Oye, Dani, te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¡Sandy! ¡Dani! ¿Qué haces aquí? Creí que ibas a volver a Australia. Hubo un cambio de planes. No lo... Genial, preciosa. Agarra la onda y no te pongas pesada. Eso es todo. ¿Dani? Ese es mi nombre. No lo gastes. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí, preciosa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasó con el Dani que conocí en la playa? Pues no lo sé, nena. Tal vez... Tal vez seamos gemelos. ¿Por qué no lo reportas como persona extraviada? ¿O consulta al directorio telefónico? Eres un farsante y un presumido. Ojalá jamás te hubiera conocido. ¡Qué mal genio! Ya cástate, ¿no?